Decenas de niños en el Hospital Pediátrico de Sinaloa se enfrentan a carencias y necesidades diariamente por la falta de medicamentos e insumos para recibir sus tratamientos. Es por ello que Dora decidió este mes, en el marco de la celebración del Día del Niño, convocar a una colecta para hacer donativos a estos pequeños. Así, durante tres semanas estuvo consiguiendo medicamentos o materiales médicos para hacerlos llegar al hospital directamente a los pacientes que lo necesitan. Es de una organización, pero de la civil, no tengo ninguna fundación, es ayuda propia, junto con amigos, amigas que nos han apoyado y todos mis contactos de mis redes sociales que se han sumado a ayudar a estos niños. A pesar de que esto fue lo principal, quiso cerrar llevando alegría a los niños, por lo que además de darles juguetes a los 52 niños hospitalizados, se instaló a las afueras del pediátrico para regalar comida, dulces, pastel y juguetes a los niños que acudían a sus consultas o tratamientos. Pues la verdad, siento muy bonito que salen de sus quimios llorando, tristes y que me regalen una sonrisa al darle yo una bolsita de dulce, un juguetito, siento muy bonito, como que es mi mayor regalo de ellos hacia mí. Además de realizar esta actividad en el hospital pediátrico, Dora comenta que llevará juguetes a los niños de Casa Valentina y de la asociación Oye, para continuar celebrando a quienes se enfrentan mayores dificultades por su estado de salud y que este pequeño gesto les brinde un momento de felicidad en medio de la adversidad que viven. Informó para Meganoticias, Katia Valdés.